Ahora nos trasladamos hacia el Oriente Antioqueño, a Río Negro, donde en las últimas horas asesinaron a una mujer. Es que ya en lo corrido del año, son 80 mujeres que han asesinado de forma violenta en Antioquia en lo que va corrido del año. Lady Joana Martínez, de 26 años, murió en esta vivienda del barrio La Chirria, en Río Negro, Antioquia. La mujer fue estrangulada. Amaneció muerta en su sitio de residencia. Tengo información para el día de hoy, al parecer fue por asfixia mecánica, pero en el momento en que se dio el reporte por parte de la policía, pues obviamente no se veía como vestigios ni de arma de fuego ni de arma blanca. De acuerdo con las autoridades, la mujer era consumidora de estupefacientes. Los homicidios en contra de las mujeres y el consumo de droga entre el género ya genera alerta en Río Negro. Estas acciones en contra de las mujeres, obviamente nos están dando que tiene una alerta temprana de que debemos tomar unas acciones rápidas, de que no se vayan a convertir en una estadística en este momento por parte de las autoridades, donde nos diga que se están incrementando unas acciones violentas contra el sexo femenino. Por este hecho no hay capturas. Según Medicina Legal, en lo que va corrido del año ya son 80 las mujeres que han muerto de manera violenta en el departamento de Antioquia, seis de ellas asesinadas en Medellín y su área metropolitana en lo que va de septiembre.